Sean bienvenidos nuevamente a Comunidad de Traders, hoy con un invitado muy especial. Un trader profesional, lleva seis años en el mundo del trading. Justamente le conocí por un vídeo que sigo de alguien que habla de mentalidad y cuando le he escuchado me fascinó su mentalidad, me atrapó, me atrapó bastante. Ya saben ustedes, Comunidad de Traders, que el tema de la mentalidad es algo que me fascina, que me encanta y conecto mucho con las personas. Me gusta muchísimo escuchar gente que habla precisamente de esa mentalidad que se debe de tener y más a la hora de operar. Y pues nada, aquí tengo a un invitado muy especial. Él es Majek. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. De verdad que encantadísima, encantadísima. Y pues nada, cuéntanos un poquito de ti, Majek. Pues al final, cada vez que me preguntan eso, yo siempre me quedo como un poco bloqueado, ¿no? Porque cuando me dicen, cuéntame de ti, Majek. Yo soy trader, soy trader desde hace seis años ya. Soy una persona muy apasionada de la psicología y muy apasionada de la mentalidad. A mí lo que más me mueve del trading es la mentalidad. Y mi vida ha girado los últimos seis años en torno al trading y el trading, el trading. Ahora es que me he puesto a hacer cosas en redes sociales, pero mi vida ha girado en torno al trading y la mentalidad que conlleva ser trader. Cuando a mí me preguntan sobre mí, yo les digo que soy una persona que soy muy friki de ser consciente y de entenderme a mí mismo. Y eso es lo que me ha llevado a ser un trader profesional, la capacidad de autoanálisis y entendimiento. Aparte de ser un friki de los mercados, de la inversión, del trading y que literalmente puedo invertir en la totalidad de mi día en dedicarme al trading, mis tres horas por la mañana operativa y todo el resto del día investigar sobre los mercados y psicologías, lo que a mí me mueve. ¡Guau, qué bien! ¿Tú qué operas, Majek? Yo he pasado por un proceso en el que creo que he tocado todos los mercados. Cuando yo empecé a operar, como todos, empecé con Forex por ahí por 2017. El 10 de febrero de 2017 fue la vez que yo tomé mi primera operación y la tomé en Forex. Obviamente me salió un anuncio de un broker, Markets.com se llamaba, spreads de un pip y 12 dólares por lote. Bueno, lo que ahora consideraríamos una estafa en ese momento era algo normalizado. Y empecé operando Forex, luego me pasé a operar futuros y luego he vuelto ahora en el momento en el que estoy como trader. Llevo ya tres años operando mi estrategia de trading en la que ya no difiero tanto de los mercados que opero. Antes siempre me guiaba más por lo que decían de que Forex es más difícil que futuros, futuros es más fácil. Ahora mismo simplemente entiendo el mercado como patrones sociales y los opero y ya está. No me importa mucho el mercado, pero actualmente opero el euro dólar, el yen, la libra y el standard Ampours 500. Estos son los cuatro gráficos que opero diariamente y ahora voy a dar el salto a meterme en el DAX, en el Nasdaq y el oro también. Añadirlos a mi lista de day trading. Luego en swing trading y en inversiones pues toco todos los mercados. Wow, qué bien, qué bien. Definitivamente sí, todo un friki de los mercados totalmente, un apasionado, se te gusta. Sí, a mí me encanta. Y wow, qué guay, la verdad que muy bien. El tema de la disciplina en el trading, ¿por qué consideras tú que es importante, Magel? Porque el trading tiene tres pilares. Y creo que es un tema, sí. Y los pilares son disciplina y consistencia. Y el otro es experiencia. Si tú eres disciplinado y eres consistente, ganas experiencia. Que la clave para ser rentable es la experiencia. Un trader que no tiene una experiencia dentro de los mercados no va a ser rentable porque necesitamos ese pilar de la experiencia. Yo siempre digo que una mesa se queda de pie con tres patas, pero no con dos. Tú puedes tener una buena estrategia, tú puedes tener una buena psicología, pero si no tienes la experiencia necesaria operando un mismo activo o una misma estrategia, no llegas a ser rentable. Entonces creo que para mí la consistencia viene de la mano con la disciplina. Tú tienes que ser disciplinado siendo consistente. La disciplina sirve para seguir siendo consistente. Wow, totalmente. ¿Y cómo fueron tus inicios, Magel, en el mundo del trading? ¿Cómo fueron esos inicios? Porque me imagino que el mercado te daría unas cuantas lecciones. Una, una. Una lección. Una lección de la que aprendí. Y creo que soy una persona que se siente muy bendecida por tener el don de aprender de los errores. Y yo solo tuve una mala experiencia en el mercado. Y es que yo de mis 20 a mis 22 trabajé en una tienda de muebles repartiendo y vendiendo muebles. Y conseguía ahorrar unos 12.000, 13.000 euros. Realmente no gastaba casi nada e intentaba ahorrar todo lo posible. Vivía con mis padres en ese momento. Y yo cuando me salió ese anuncio de ese broker en el que te comenté que empecé, yo deposité todos mis ahorros ahí en cuestión de dos semanas. Se fumaron. No sabía lo que era una stop loss. Yo me miré a un vídeo en YouTube de lo que era un soporte y una resistencia y ya está. Y así empecé a operar. Y lo perdí todo, casi, casi todo lo perdí. Wow. Me imagino que fue un palo fuerte para ti la pérdida esa. Fue una motivación realmente. Fue una motivación porque yo... Impulso, ¿no? El día, me acuerdo que en el día en el que yo vi que se cerraron las posiciones por margin call y me quedaron 3.000 dólares en la cuenta, yo al día siguiente dejé el trabajo. Porque el odio que yo sentía hacia el mercado en ese momento a mí me pudo. Y yo tengo que recuperar esto. No me puede robar a mí esto. Entonces tenía que recuperarlo. Y dejé el trabajo para dedicarme exclusivamente al trading. Y fueron unos años jodidos, pero al final lo conseguimos. No animo a nadie. No animo a nadie a hacerlo porque creo que es la decisión más imprudente que he tomado en mi vida. En ese momento, pues, rompí una relación. Por eso rompí muchas amistades. Mucha gente que se preocupó por mí. Y al final tenía un sueldo muy estable, un buen sueldo. Y lo dejé por esto. Pero quizás, siempre digo, quizás no lo hagan porque quizás yo soy la parte en la estadística a la que le salió bien. Y puedes hacer las cosas de una manera más preventiva. Claro, claro que sí. ¿Al cuánto tiempo conseguiste rentabilidad? ¿O empezaste a percibir ganancias? Ahí es donde yo siempre quiero diferir un poco. Cuando a mí me preguntan eso, porque la respuesta que te puedo dar es yo obtuve la rentabilidad de una manera muy rápida. Y estamos hablando de meses. Porque yo antes de eso, cuando era adolescente, me dedicaba a jugar póker online. Y ya era rentable jugando póker online. Entonces, no me fue difícil ser rentable en el trading. Pero creo que las personas perciben esto mal. Y no es lo mismo ser un trader rentable porque todos somos capaces de ganar un 2, un 3% a 1000 euros. Todos somos capaces con una buena estrategia porque no va a generar una afección psicológica grande en ti. El tema es cuándo llegaste a ser un trader profesional. ¿Cuándo llegaste a vivir del trading? Porque la rentabilidad no es algo muy difícil, es algo muy mitificado de conseguir. Pero conseguir los suficientes ingresos como para poder vivir exclusivamente del trading me pudo tomar dos años. Me pudo tomar dos años. ¿Cuándo conseguí mi primer fondeo? ¿Y qué opinas de la mentalidad, Maje, en el mundo del trading? Que es algo que creo que es el coco de muchos traders y que no llegan a entender la importancia de la mentalidad. Bueno, hablando aquí en el trading, obviamente también en nuestro día a día. Pero hay muchos traders que en realidad se enfocan al 100% en la técnica. Está bien estudiar la técnica, pero dejan de lado su psicología, su mentalidad. Claro, ahí cuando yo hablo de la diferencia entre ser analista y ser un trader. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que han estudiado economía y ellos son analistas de mercado. Tengo amigos que han empezado a trabajar en Goldman Sachs, amigos que trabajan de analistas profesionales en fondos de inversión. Y ellos tienen claro que la diferencia entre ellos y yo es la mentalidad. La diferencia entre saber analizar un mercado y ganar dinero del mercado es la mentalidad. La resiliencia. Todo lo que conlleva la mentalidad de un trader es lo que te diferencia de un analista. Si tú no trabajas tu mentalidad te vas a quedar en un simple analista porque no eres capaz de gestionar las respuestas emocionales que tiene tu cuerpo, que lo son todo en el trading. Wow, así es. Es que el tema de la mentalidad es algo importante en el trader. Y cómo iniciaste tú trabajando esa parte, el tema de tu mentalidad, de tu control, de tu gestión emocional. Mira, yo desde un primer momento, hablando de los primeros meses en el trading, me acuerdo que me salió un video en YouTube porque obviamente como al principio todos consumía un montón de contenido acerca de trading. Ahora ya no lo hago tanto, ya consumo más contenido acerca de mentalidad y demás, a no ser que haya un trader que lo tenga muy endiosado y quiera consumir su contenido. Pero cuando me saltó a mí en ese video que el trading era igual que el poker, ahí me despertó a mí una chispa. Y desde ese momento yo creo que empecé a centrarme exclusivamente en mi mentalidad porque me di cuenta de que yo tardaba una semana, dos semanas en aprender una estrategia de trading. Dime tú a mí lo difícil que tiene una estrategia de trading. Actualmente puedes encontrarlas gratis en YouTube y puedes aprenderlas en un video de una hora. Porque analizar un mercado con análisis gráfico es muy simple. Aprender a tomar acción y no responder ante los estímulos del mercado es lo difícil realmente en el trading. Entonces desde ese primer momento yo entendí eso y entendí que la constancia, la disciplina, todo era lo que importaba en el trading. Porque yo empecé a ver en las cuentas que, la cuenta que yo quemé y las cuentas que yo perdía, que mis pérdidas venían directamente relacionadas a cuando yo cometía un fallo en mi estrategia. Entonces yo ahí me di cuenta de que digo, hostia, lo que tengo que dejar de hacer es eso. Y luego me di cuenta de que un ser humano no está preparado para dejar de hacer esas cosas. Tienes que empezar a evolucionar mentalmente y espiritualmente y es lo que la gente no hace. Ya, eso es muy real, es muy real. El tema también creo que del ego en los mercados, el querer siempre llevar la razón, el tener la razón. Y el fijarte únicamente en el gráfico como que te desvía muchísimo. Sí, muchísimo. ¿Qué piensas de eso, del ego en el trader? La gente que me conoce sabe que yo soy un cero ego trader. Por ejemplo, esta semana yo he cerrado la semana con ningún take profit, pero aún así he ganado dinero. Y yo a la gente les digo, yo he ganado porque no tengo ego. Yo soy un trader que, en esto me considero como una mentalidad muy disruptiva. Y es que nos han vendido con trader. Tiene que identificar que el mercado va de un punto A a un punto B. Porque tú lo único que tienes que aprender a detectar en el mercado es que el mercado en el punto A tiene una probabilidad más alta de rebotar hacia una dirección. Pero tú nunca vas a controlar cuánto va a durar el movimiento del mercado. Con lo cual, el ego, lo único que te está haciendo pensar es el mercado tiene que llegar a este punto porque yo lo digo. Y como yo lo digo, tiene que llegar a ese punto. Entonces yo soy cero ego trader y me he curtido mucho en ser un cero ego trader porque entiendo que a mí el mercado me da lo que él me quiere dar. Y el mercado es mi jefe. Y el mercado es mi jefe. Y cuando el mercado me dice, me voy a dar la vuelta, yo sin ningún hincapié y ninguna duda salgo del trade. Entonces muchos de mis traders esta semana se han cerrado uno a uno, uno y medio a uno. Y yo suelo ir a un TP de un ratio de uno a tres. Y aún así he conseguido ganar. Pero siempre pienso, y yo esto es lo que creo, aunque para la gente le suena un poco contradictorio, es que para mí la experiencia va por encima a veces de una estrategia de trading. Porque la experiencia es lo que te hace ganar dinero en el mercado. Porque si no todas las personas que aprenden una estrategia de trading ganarían. Pero tienes que ganar experiencia con esa estrategia en concreto. Entonces yo soy una persona que creo en mis decisiones y mi estrategia está para protegerme del mercado. Tiene punto de entrada fijo y un punto de salida fijo. Y unos patrones perfectamente calculados para yo entrar al mercado. Pero si mi cerebro, experimentado de seis años y con backtest que pueden superar los diez, me dice, aquí el mercado se va a dar la vuelta. Yo no tengo miedo de cerrarlo. Obviamente siempre y cuando sea una decisión que no sea por sentimientos. Si es una decisión sentimental por avaricia o por miedo no se toma. Pero mi misma estrategia tiene patrones en los cuales aquí me salgo cuando el mercado genera este patrón antes de mi take profit. Eso es lo que es no ser un egotrader. Y es lo necesario. Claro que sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estos traders? Que hablando del tema de las estrategias, cada dos por tres están cambiando de estrategia. Y esto lo escucho tanto, Majek, que me dicen, no, es que empecé X tiempo con esa estrategia, ya no me funcionó, luego me lancé a otra. Y pasan de estrategia en estrategia y el problema es que se sobreinforman. Y cada vez que aprenden una nueva estrategia, arrastran parte de las otras estrategias y ya ni saben. Yo lo que le voy a decir a esa gente es una cosa para que la mediten, nada más. Porque es una pregunta que yo le hago a mis chicos muchas veces. ¿Cuántas veces tú has visto una persona que haya aprendido una estrategia y la haya aplicado a mercado, en demo o en real, durante dos, tres años sin cambiar de estrategia y no sea rentable? No, porque no la vas a encontrar. No hay una persona que durante dos, tres años se haya dedicado a masterizar exclusivamente una estrategia sin modificarla y no haya conseguido la rentabilidad. Porque inherentemente va a llegar la rentabilidad a él. Lo que pasa con la gente es que no ven resultados a corto plazo y se mueven. Pero esos son los que alimentan el mercado para nosotros, para los que ganamos, los que somos constantes y consistentes y los que somos disciplinados. Eso es lo que tienen que entender. Cuando tú entiendes que tú, por hacer eso, eres la comida del mercado, dejas de hacerlo. Wow. Y el pensar a corto plazo, porque esto yo creo que es algo muy común, ¿no? La mentalidad corto plazista en el trading, ¿cómo puede afectar al trader? La mentalidad a corto plazo es la droga de la era en la que vivimos. Especialmente ya no solo en los traders, sino en la gente en general. Hoy en día todo está diseñado para brindarnos dopamina de una manera rápida y de una manera constante, con estímulos rápidos, ya sean los reels, ya sea el azúcar, ya sea todo. Yo a los tres le digo, quita todo lo que sea dopamina rápida de tu día. Todo. Yo actualmente no consumo casi azúcares. Yo me prohíbo ver reels. Yo me prohíbo todo lo que sea dopamina rápida porque entiendo que le está haciendo mal a mi trading. Y en el momento en el que dejé de consumir dopamina rápida y empecé a buscar la dopamina lenta, empezó a ir mejor. O sea, y es lo que yo digo a veces, hay dos tipos de personas, las que presumen de logros diarios y las que presumen de logros a largo plazo. Y yo quiero ser de las personas que presumen de logros a largo plazo. No las personas que presumen de un trade diario, del TP diario, del 1 a 5, del 1 a 4, que te presumen de unas ganancias anuales, de unas ganancias trimestrales, no de lo que ganaste en el día. O sea, ¿no tienen ningún afecto? Guau, eso me encantó, me encantó. Es que es tan cierto porque en las redes se ven tantas esas personas que están, que ponen sus ganancias diarias y esto, pero al final veo muchos, no puedo decir que todos, pero veo muchos que de la nada desaparecen después. Claro. No son consistentes. A largo plazo no son rentables. Claro, yo por ejemplo en las redes, ahora que me he metido en las redes, lo intento hacer todo con una transparencia y yo en las redes siempre muestro el trade en el momento que lo tomo y en el momento que salgo. Porque mucha gente te enseña el trade cuando sale y ya está y te omite los demás, no, yo lo tomo, tal. Y me han surgido situaciones en las que han visto que yo tengo un lapso de tres días en los que a lo mejor tomo un 1 a 1, me voy con un stop y me voy con un break even. Entonces yo en ese lapso no he ganado y a veces veo gente que me presume por las redes su TP y su tal y yo le pregunto ¿y cuánto ganaste el año pasado? Yo me he comprado mi casa con las ganancias del trading, yo me voy de viaje con las ganancias del trading, yo me voy a comprar lo que quiera, a comer donde quiera con las ganancias de mi trading, pero de mi trading a largo plazo. Yo no estoy pensando, me llevo un TP de 2.000 dólares, 3.000 dólares, 5.000 dólares hoy y me voy a ir a comprar. No, yo espero. Una cosa que le digo a la gente, no retires tus ganancias mensualmente, a no ser que sea un fondeo. Espérate, crea un fondo monetario, olvídate del dinero que estás ganando con el trading. El problema de las personas es que se piensan que el trading es un negocio en el que entras, tres meses, vives del trading, un año te compras el Lamborghini, segundo año te vas a vivir a Miami. No es así. Es verdad. No es así. A mí me tomó cuatro años, yo empecé a ser profesional con dos años de trading, uno y poco, dos años, de perseguir un sueldo, pero de tener una calidad de vida, la que yo quería, no hablo de riqueza, porque a mí la riqueza es algo que es la acumulación patrimonial, a mí nunca es algo que me haya traído, pero decir, voy a donde quiero, como lo que quiero, visto como quiero, tengo a los míos bien, a mí eso me tomó cuatro años, a mí eso me tomó cuatro años, de yo poder decir, me gasto X en un reloj si quiero, me compro unos tenis de 500 dólares, me doy un viaje y me gasto 20 mil dólares en tres meses, eso me tomó cuatro años de ahorros, porque yo en mis primeros años de trading, yo vivía a la mínima, y ganaba más que una persona normal, y vivía a la mínima, y la gente que me conocí en ese entonces lo sabía, que yo podía estar ganando 3 mil a 5 mil euros al mes en ese entonces, y yo me puse sueldo de mil, y actualmente yo todavía tengo mi sueldo, para gastar mes a mes, la gestión monetaria no se queda solo en el trading, se queda en la vida también, si tú eres una persona que derrochas en tu vida, derrochas en tu trading. Wow, eso me encanta, porque precisamente yo tengo un entrenamiento, bueno, y cuando yo a mis alumnos les enseño mucho el tema de inteligencia financiera, me doy cuenta precisamente de eso, que no son inteligentes financieramente, y que ven el trading como esa oportunidad de que aquí voy a hacer mucho dinero, y lo que tú dices, no, el viaje a Miami, que voy a vivir, y que voy a hacer, y voy a comprar Lamborghini, pero no tienen esa conciencia de saberse manejar con el dinero, no tienen inteligencia financiera, entonces creo que esto afecta muchísimo al trader, porque se hacen unas expectativas demasiado altas a corto plazo, lo cual termina frustrándole. Sí, mira, yo a día de hoy, por ejemplo, yo no tengo coche, tengo 28 años y ni me he sacado el carnet, yo no quiero un coche, pues yo me podría comprar Lamborghini, hace rato me lo podría comprar, a mí no me interesa, yo soy una persona inteligente en el sentido financiero, y que entiendo que hay tres tipos de ganancias en la vida, y los que la gente no entiende, monetaria, relaciones y espiritual, yo me he centrado en las espirituales, y en las relaciones, a mí el dinero no es algo que me importa, porque para mí es un medio, no es un fin, el dinero yo lo quiero exclusivamente para realizar otras cosas, no para acumularlo y gastarlo en tonterías, yo por ejemplo, me puedo gastar en un mes, mil euros en Uber, tranquilamente, o más, en taxis, en Uber, y no muevo un dedo para pisar, porque yo compro tiempo, la gente compra posesiones, posesiones, a mí lo de comprar posesiones nunca me ha gustado, es decir, yo veo un coche y digo, lo tengo que tener estacionado, lo tengo que llevar al taller, es otro hijo, es otro hijo, la gente lo que quiere es el postureo, que los miren, que les vean en el Lamborghini, pero te digo una cosa, la mayoría de Lamborghini están vendidos a gente que no los puede pagar, porque tú para comprarte un Lamborghini que vale 300 mil dólares, tienes que tener mínimo 3 millones de euros de la cuenta bancaria, entonces te estás gastando más el 10% de tu dinero en algo, la estás cagando, luego vas a ir al mercado, vas a arriesgar el 10% por operación también, ¿sabes? Porque si en tu vida no te gestionas. ¡Guau! Esa mentalidad definitivamente es la que me gusta, y me encanta que esto lo escuche la comunidad de traders, para que aterricen un poco y se den cuenta de qué se trata esto, la mentalidad a largo plazo, de pensar a largo plazo, de manejar bien sus finanzas, porque al final lo van a ir a pagar allá en el mercado, cuando no son inteligentes financieramente, y creo que esto genera apego al dinero, ¿qué opinas de esto? De esos traders que están apegados al resultado en el trading, y también al dinero, que más que operar, ¿no? Están muy pendientes de cuánto dinero hoy voy a generar. Nunca van a ser ricos como traders si te apegas al dinero, principalmente porque, y ya no solo en el trading, yo me relaciono con gente grande de otros ambientes, Pedro, por ejemplo, mis amigos, yo estoy mucho en Londres, por ejemplo, yo viajo cada mes a Londres, y yo doy asesorías y doy cosas a gente muy grande, y esa gente grande, yo detecto un patrón en la gente muy rica en el mundo, y es que ven el dinero como una herramienta y no como un fin, como el medio para conseguir más cosas, no como un fin. El problema es que en el ambiente del trading, vemos el dinero como el fin del trading. Yo nunca, si yo te digo que, yo nunca vi el dinero como un fin en el trading, al principio sí, para cubrir mis necesidades como ser vivo, vivir, comer y tener una casa. Eso era principal para mí en un principio. Cuando yo cubrí ya eso, yo tenía una vida tranquila, para mí el dinero en el trading solo ha servido para hacer más cosas, tener una cuenta más grande de trading, comprar. Yo, mis lujos, por ejemplo, son comprarme una acción, invertir en esto, invertir en lo otro, comprar una propiedad. Esos son mis lujos. A mí la gente me ve por la calle, por ejemplo, y la gente, mis amigos me dicen, la gente jamás se imagina lo que tú eres. Jamás. Pero a mí nunca me vas a ver con un Lamborghini. Quizás me ves con un buen reloj, quizás me ves bien vestido, pero nunca me vas a ver en un Lamborghini. Nunca me vas a ver ostentando de algo porque para mí el dinero es un medio. Y como para mí el dinero es un medio, yo no necesito enseñar que tengo dinero ni necesito categorizarme socialmente por medio de posiciones materiales para darle a entender al resto de la sociedad que tengo dinero. Porque las personas creen que enseñando que tienes dinero vas a hacer que las personas quieran hacer más negocios contigo o cosas así. Y eso es lo que piensan y por eso quieren enseñar dinero, pero realmente no. La gente que quiere hacer negocios se guía por los conocimientos y por las actitudes. Si tú te sientas en una mesa con millonarios y yo me he sentado en mesas con multimillonarios de reuniones, esa gente no habla de dinero, está prohibido hablar de dinero. Esa gente ve muy feo hablar de dinero y mostrar el dinero que tienes. No les importa porque lo ven como un medio para conseguir más cosas o realizar sus sueños. O tú te piensas que Jeff Bezos no abrió Amazon con el objetivo de hacerse billonario. Lo ha sido porque ha visto cada vez que ha ganado dinero como un medio para construir una mejor empresa cada vez. Y en el trading pasa lo mismo. Si ganas dinero en el trading, págate coach, págate más fondeos, engorda tu cuenta antes de comprarte un reloj. O sea, antes de comprarte un reloj, paga lo necesario para tu negocio, aumenta el ingreso que metes en tu negocio. ¿Y cómo trabajar, Majek, ese tema que tanto me lo preguntan a mí? ¿Cómo trabajo el no apegarme a los resultados, el no apegarme al dinero, el no sufrir? Porque en realidad entran en modo sufrimiento, sufren. Cuando el mercado no cumple sus expectativas y obviamente cuando ven que el dinero se les aleja, ¿cómo trabajar esa parte? Ahí depende porque lo que pasa es que ahí tú estás enamorado de la satisfacción que te da el dinero. Tienes que experimentar en tu vida otras cosas. Tienes que experimentar en tu vida los otros dos pilares que hay de la felicidad. El dinero es muy importante en la vida. Yo considero que todo el mundo debería tener una masa monetaria grande, pero también considero que todo el mundo debería de ser feliz con cosas espirituales y de relaciones y de experiencias porque al final tener una experiencia no es algo que te cueste dinero. La puedes hacer con cien o con mil. Es mejor hacerla con mil. Eso yo no lo niego. Eso no lo niego. Pero la experiencia como tal está el quererte a ti mismo. No sé, es importante el buscar otras cosas porque los días en los que pierdas dinero si no tienes otra cosa en tu vida que no sea dinero no vas a disfrutar. No sé, yo por ejemplo soy muy feliz con mi perro. Parece una tontería pero yo estoy muy feliz con mi perro. A mí me quita el calentón de cabeza salir a pasear con mi perro, ponerme música, fumarme un puro con mis amigos y ya y eso no necesitas dinero. No necesitas dinero. Wow, es verdad. Es verdad que cuando adquieres ese conocimiento, esa apertura mental, interiorizas tantas cosas, abres conciencia, te das cuenta que empiezas a ser como un niño, ¿no? A sorprenderte de las cosas mínimas, a disfrutar de esas cosas pequeñas porque no las habías experimentado. Y las cuales en realidad es verdad y no requiere dinero. Eso es lo curioso, que eso no requiere dinero. Esas experiencias, el poderte sorprender todos los días, el ser agradecido con lo que te da la vida. Pero ahí hay un punto, hay un punto que es muy difícil y que es el lapso en el que se determina si vas a poder ser trader o no. Yo digo una cosa, yo hice dinero para decir que el dinero no importa porque a ti solo no te va a importar el dinero cuando tengas dinero. Ahí es cuando único no te va a importar el dinero, cuando tengas dinero porque antes lo necesitas. Y ese lapso en el cual estás sin dinero, quieres dinero y estás en esta parte pequeña de la estadística de tu vida que a lo mejor son unos años nada más y la vemos muy grande en la que no tengo dinero, estoy trabajando en algo y te frena mucho el dinero tienes que uno, tener otro ingreso. Una persona que se quiera dedicar al trading tiene que estar estable monetariamente. Si no estás estable monetariamente, prioriza eso antes de meterte al trading. Por ejemplo, hay gente que paga formaciones que no pueden pagar, que tienen que pagarlas con crédito. Yo digo, no hagas eso. Si tú eres una persona que durante tu vida no ha ahorrado, no ha hecho nada bien financieramente en el trading, te va a ir mal. Primero genera una estabilidad financiera y luego entra en el trading. Esa es la clave para estar tranquilo. Claro, ese tema de, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de el trader que entra con necesidad, con deudas, con aparetones económicos. Sí, es lo peor. ¿Qué opinas de esto? Yo pasé por eso, yo pasé por eso, porque cuando yo quemé mi primera cuenta y me quedaban dos mil y poco dólares, obviamente, yo ahí me enfoqué y digo, vale, yo quiero esto, pero necesito un ingreso mínimo sostenible para mi vida. en ese entonces era poco porque tenía la, vivía con mis padres, entonces yo necesitaba 200, 300 euros al mes para yo poder pagarme mis gastos, no salía casi porque yo, como digo, soy muy friki y tengo un problema con la obsesión, entonces yo soy muy obsesionado de las cosas y mis primeros dos años en el trading literalmente fueron despertar mi ordenador, dormirme. Entre eso, pues yo tenía el póker, yo tenía el póker, entonces yo me dedicaba tres horitas, los jueves, viernes y sábado a jugar al póker para generarme mis 200, 300, 400 euros, lo que caía ese mes jugando póker. Hay meses en los que no se me daba tan bien, meses en los que sí, pero comía y pagaba lo que necesitaba pagar, entonces estaba tranquilo ya. Yo no sé cómo me hubiese visto necesitando el dinero para vivir metiéndome en el trading, eso es algo que no puedes hacer. Claro, claro, porque lo que genera es una presión constante que no va a dejar al trader estar en paz para operar. Yo voy a decir algo que a mí me molesta mucho y es que yo no sé por qué jodidamente todo el mundo tiene que ver el trading como un modelo de negocio para obtener dinero. Yo no me encuentro con ninguna persona que me diga más, hey, quiero hacer esto porque me encanta y porque quiero dedicarme a esto. Nadie, nadie dice eso, todos vienen por dinero, nadie se toma el trading como un hobby, como jugar a la play, como salir a hacer deporte, como hacer, nadie lo hace y es la manera correcta de empezar, decir voy a probarlo, voy a disfrutarlo porque si no lo disfrutas, no, tienes que disfrutar tu trading. Yo, mis tres horas de trading por la mañana porque yo opero solo tres horas intradía y luego el resto del día hasta las cinco de la tarde pues estoy con mi swing, con mis inversiones y mis cosas pero mi intradía que es de lo que yo saco, mi sueldo, yo lo disfruto más que nada, o sea, es mi mejor momento del día, mi café por la mañana, sentarme en el ordenador, meditar previo ahí, ponerme un podcast, mirar los mercados, detectar mis operaciones, tomarlas, escribir en mi diario cómo han ido, analizar, todo eso es lo mejor de mi vida porque es lo que más placentero para mí es y por eso es que yo creo que a mí se me da también porque lo disfruto más que ninguno. Guau, es que es tan cierto. Algo que decías, ¿no? De lo que haces antes de tu operativa, ¿qué rutinas tienes tú? ¿Cuál es tu rutina a lo mejor antes, durante y después de tu operativa? ¿Tienes alguna rutina? Es que yo creo que los traders tenemos que ser mecánicos y como somos mecánicos tenemos que tener rutinas mecánicas. Yo me despierto mucho antes de mi sesión. Yo me despierto a las 6 de la mañana y empiezo a operar a las 8. Yo me despierto dos horas antes. Lo primero que hago es beberme un litro de agua con sal y un gran modo de vitamina C porque también soy muy friki del deporte. Entonces, pues, también es algo que va de la mano y luego me doy un paseo de media hora a 40 minutos con mi perro. Llego, me doy una duchita, medito mis 20 minutos a media hora, me relajo, entro en estado pleno y me siento frente al mercado. Y ahí es como empieza. Y cuando termino, siempre apunto mis operaciones, saco conclusiones y apunto un diario emocional en el que apunto cómo me he sentido antes, durante y al final de mi sesión y luego, al final del día, yo suelo hacer una meditación de aceptación, de aceptar los resultados del día y ya. Y esa es mi rutina. ¡Guau! Eso me encanta lo de la meditación de aceptación. Esto es para que lo apunten traders. ¡Qué guay, no! Llega el momento en lo que mejor te afecta y por eso lo haces. No, en mi caso, yo soy una persona que tengo muchos trastornos obsesivos compulsivos y soy muy obsesionado. Soy una persona que si se mete en algo, se obsesiona y no puedo hacer nada, nada más. O sea, mis amigos siempre dicen, cercanos, dicen, tú dale a mágica algo y en tres días llega y es un experto porque soy así en plan, guío toda mi vida en torno a eso y soy muy obsesionado. ¿Y cómo soy muy obsesionado? A mí me costaba mucho al principio irme con resultados negativos porque decir, yo me estoy esforzando mucho, mucho, mucho y llevo semanas con resultados negativos y una meditación de aceptación de mis resultados del día y sentirme pleno con los resultados, aceptarlos, interiorizarlos como parte del proceso es importante. Un trader tiene que meditar, tiene que meditar, tiene que conocerse. Y aparte de la meditación, ¿qué rutinas consideras que debe de tener un trader a nivel emocional que le ayude a nivel mental? Mira, primero, yo aquí hay un dato que mucha gente no lo sabe y es que los traders normalmente se despiertan y se conectan al mercado, ¿verdad? Muchos traders se despiertan, pasan 10 minutos, toman el café y se meten al mercado. Esto es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas a modo de defensa nuestro cuerpo del paleolítico libera cortisol, la hormona del estrés cuando tú te despiertas empieza a liberarlo y su pico llega a los 45 minutos. Yo me tengo prohibido sentarme en el ordenador hasta después de 45 minutos de yo despertarme hasta que no empiece a bajar el cortisol porque estás estresado porque al despertarte en la naturaleza, en la antigüedad, tu cuerpo necesitaba estresarse por si había alguna amenaza. Entonces, a día de hoy seguimos repitiendo esos comportamientos porque no hemos evolucionado, estamos a 10.000 años de eso nada más. y entonces eso es lo primero y lo óptimo y es la bronca que le he hecho yo a la gente en plan no puedes hacer eso porque es normal que te vaya mal si haces eso. Eso como primero. Luego, hay algo que a mí me ha servido mucho y es ayunar. Ayunar en mi sesión operativa. El ayuno intermitente es algo que yo practico, no suelo desayunar, no suelo comer hasta las 12 del mediodía, solo bebo agua y me tomo un café porque siento que cuando como muchas veces me siento más down. Entonces, esa energía previa a la comida es muy importante sentarte. Es algo que no es obligatorio hacer pero para mí ayuda a las personas que le vaya bien. El trading es algo en el que no todas las personas le va a ir bien todo. Tienes que ir experimentando contigo. Y deporte previo, caminar, lo que sea. Previo, previo, algo previo. Y una de las claves que le puedo dar aparte de lo del cortisol es que yo soy muy friki todo lo que tiene que ver con la psicología y con todo eso. Entonces, cuando tú te despiertas sus sentidos se están despertando y estás naciendo de nuevo. Lo primero que escuchas o ves es muy importante en tu día. Entonces, siempre ponte algo que te motive o ponte algo que vaya en base a los objetivos. Yo me despierto y lo primero que hago es poner un podcast o un audio que tengo guardado o lo que sea que quiero escuchar cuando me despierte. Lo primero que quiero que entre en mis oídos es eso. Independientemente de los problemas que tenga ese día, si hago eso me siento más tranquilo. ¡Qué bien! Y creo que al final los hábitos que tiene un trader es lo que hace que se reflejen también los resultados tanto buenos como malos. Sus resultados y muchos como que no conectan esto. ¿Cómo puedo yo hacer? Y muchos me lo han dicho. Mili, pero es que meditar como que no lo ven. No lo ven, pero no se dan cuenta de la importancia de esto. El problema es que como venimos diciendo la sociedad está estructurada de una forma en la que a nosotros se nos brinde dopamina rápida para controlar al pueblo. Obviamente la gente más grande es más grande porque tiene mejor psicología y mejores hábitos no porque tenga más conocimientos. Los conocimientos sin una buena psicología no son nada no solo en el mundo del trading sino en el empresarial en todo. Todo el mundo grande en una disciplina tiene una psicología de hierro siempre y es indiscutible. Entonces, desde mi punto de vista para mí lo primero que tienes que trabajar es eso, la psicología. Y segundo, en base a eso tienes que entender que el trading es algo unitario y es un mensaje que te debería dar. Es algo unitario. ¿Por qué? Porque como en este podcast como en otros podcasts venimos a estos sitios buscando que las personas nos indiquen un camino y yo siempre digo no compres mapas crea el tuyo compra guías busca guías no busques mapas yo no te puedo dar el mapa de mi vida porque yo soy una persona con afecciones psicológicas distintas a las tuyas y con una crianza distinta a la tuya. Entonces, haz que las personas te ayuden a encontrar tu camino no busques que te lo solucionen. En mi caso yo pasé por muchas formaciones y hasta que no me di cuenta de que esto estaba en mí no en los demás no empecé a dar buenos pasos. Entonces, realmente lo primero que tienen que hacer todo el mundo es encontrarse y caminar ellos solos y preguntarnos y decir oye, Manjé, si te pasaría esto ¿qué harías? Pues te aconsejo hacer esto o esto. Pruébalo. ¿Te gustó? No. Ve a lo otro. La rutina, el meditar. El meditar, lo que pasa y lo estaba discutiendo justamente en la reunión que tuve antes es que es algo que ha estado muy mitificado por el pueblo. Meditar hasta hace no mucho era algo mágico de frikis y de cosas así. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces se marginan ciertas cosas que son beneficiosas para nosotros para buscar que la gente de abajo siga estando abajo. Como la dieta, por ejemplo. Yo actualmente estoy llevando una dieta paleolítica por decirlo así. yo no como ningún ningún producto procesado. No como harinas, no como pastas, no como nada. Simplemente como las cosas que son. Porque yo me intento alejar todo lo que puedo de la sociedad actual y de los estímulos que nos brindan. Todo lo rápido y parte desde esa base también. Un trader se crea desde su mañana hasta su tarde como trader. El trading es un trabajo de 24 horas, no de tres que estén frente al gráfico. Quizás esas tres que están frente al gráfico son las menos importantes. Son las menos importantes. Es verdad porque me doy cuenta que muchos traders siempre me dicen no, Lili, yo te prometo que para la próxima hora sí voy a ser disciplinado. Le digo yo, ¿tú qué estás diciendo? Si ya no lo eres en tu día a día no lo eres en ningún aspecto porque me lo acabas de decir y cómo pretendes engañar el mercado o ser una persona diferente y creo que es que muchos pretenden eso, ¿no? Voy a trabajar mi psicología únicamente en el trading. Voy a trabajar mi mentalidad únicamente en el trading, ¿no? Sí, quieren ser actores. Se piensan que pueden cumplir un papel durante tres horas y después de esas tres horas dejar de serlo y volver a su vida de mierda. La realidad es que yo siempre le digo a la gente dime cómo haces nada y te voy a decir cómo lo haces todo. Desde cómo hagas tú lo más chiquitito en tu vida vas a ser lo más grande y eso es algo en lo que yo me fijo mucho en las personas. En lo poco cuidadoso que eres en la nada vas a ser poco cuidadoso en el todo. Es lo importante. Lo importante es eso. Wow, tremendo. Con respecto, cambiando un poco de tema, con respecto al miedo que le genera a los traders porque esto es una emoción muy, muy común en el trader. Al miedo bien sea hacer sus entradas, el miedo a perder dinero, el miedo al fracaso, en especial también esto. ¿Cómo podría un trader manejar un poco esto? ¿El miedo al fracaso? Vale. Si tienes miedo al fracaso es que no sientes que te lo mereces. Si tú sientes que te mereces algo y que puedes tener algo no vas a tener miedo. Esa es la clave. Entonces trabaja en tu psicología y en tu ego porque el ego es bueno para ciertas cosas y trabaja en lo que te crees. Yo me creo un trader que puede manejar billones y ahora estoy manejando millones nada más, pero yo quiero manejar billones y yo sé que puedo y sé que por eso van a llegar porque sé que puedo y porque me preparo. Si tú no te sientes que puedes vas a tener miedo. Yo no le tengo miedo al mercado porque yo sé que yo puedo contra el mercado. Yo sé que soy más paciente y más inteligente que el 99% de los traders que lo operan y por eso gano. Entonces yo no tengo miedo y por eso voy con seguridad. Los miedos son desinformación. Es por desinformación o por falta de preparación. Por eso pero es que la gente entra a operar después de tres meses desinformarse. No se puede así. No se puede. ¿Cuál crees que es el tiempo prudencial? Un año. Seis meses de aprender la estrategia y masterizarla. Seis meses de práctica y luego salida real. Un año. Vas a ganarte un sueldo mayor de un doctor y pasan siete años. Te estás quejando por un año. No es congruente. Es tan real. Es tan real que la gente quiere en una semana ya generar dinero. Un año. Empezar a sacar dinero. Y luego alrededor de ellos existen un montón de traders, influencers o lo que sea que les cuentan la historia de que tardaron años en ganar dinero con el trading y ellos mismos se mienten pensando que van a poder en tres meses porque no están preparados para los estímulos a largo plazo. ¿Lo quieren ya? Ya, ya, ya. Y hay algo que se dice mucho en el mercado es que si tú vienes queriendo te vas sin nada. Tú no puedes querer las cosas. Tienes que merecerlas. ¿Y cómo merecerlas? Es la respuesta. La gente no tiene que pensar cómo soy rentable. ¿Cómo merezco ser rentable? ¿Qué actitudes y aptitudes tengo que desarrollar para la rentabilidad? ¿Qué hábitos tengo que desarrollar? Cuando tú lo merezcas lo vas a tener. Si no lo mereces no lo tienes. Es tan simple como eso. Guau, impresionante. Es que es tan real todo lo que dices. ¿Y cuáles crees que son las características de un trader profesional? ¿Qué características tiene ese trader? Es paciente como el solo. ¿Cómo se trabaja esa paciencia? Obligándote. O sea, es que la parte de la psicología del trading que no se llega a entender y que no se llega a hablar porque también vivimos en una sociedad de walkies que son débiles. Es las respuestas emocionales. Todo en el trading se trabaja con las respuestas emocionales. Respuestas emocionales, respuestas emocionales. Tu cuerpo responde emocionalmente a todos los estímulos. Tú tienes que aprender a modificar esas respuestas emocionales. Si no sabes modificar las respuestas emocionales de tu yo animal no vas a llegar a nada en el trading. Y una respuesta emocional es la paciencia. Si tú eres impaciente sufres de ansiedad. La ansiedad es una emoción por tenerlo. Oblígate a ser paciente de la obligación parte la creación. Tú no vas a crear un hábito o cambiar un sentimiento si primero no te obligas un número indefinido de veces a ser lo contrario hasta que te sientas cómodo a ser lo contrario. Haciendo lo contrario. ¿Sabes? Claro. Tienes que obligarte. ¿Y qué otras características tienen esos traders profesionales? Mira, es paciente. Los sentimientos no se dejan llevar. Tienen una inteligencia emocional enorme. Y no solo en el trading sino en su vida. Los traders tú te topas con un trader rentable y hablas con él y te vas a dar cuenta de que es una persona que no se sobresalta por los estímulos. Eso es algo muy importante a llevar nuestra vida a ser personas frías. De hecho, yo siempre digo los traders son muy fríos y a mí me dicen más de tú eres un muerto viviente a veces. No, pero es que tengo una resistencia, he creado una resistencia. Es disciplinado y no solo en el trading en todos los ambientes de su vida. Y otra cosa, cumple con su palabra. Parece una tontería pero las personas que cumplen con la palabra que tienen consigo mismos y con los demás van a ser capaces de cumplir con la palabra que tienen con el mercado. Si tú no eres capaz de cumplir con la palabra que tienes tú como persona no vas a ser capaz de cumplir en el mercado. Si tú ves una persona que te dice mañana voy a hacer esto y no lo hace, tienes que rodar el stop cuando la vela haga B. No lo van a hacer muchas veces. Tienes que cumplir con tu palabra. Eso también es disciplina pero tienes que ser una persona con honor porque el honor tienes que tenerlo primero contigo. Primero tener honor contigo. Wow. Eso es algo muy importante. Tremendo, tremendo. Ya saben aquí cuáles son las características entonces para que vayan apuntando qué tanto se están acercando a esas características de esos traders rentables. El tema también de cómo trabajar aquellas creencias limitantes, ¿no? Aquellas creencias con respecto al dinero porque muchos me dicen Lili, es que no puedo generar dinero ni el trading ni ningún sitio. Siento que se me va el dinero, que no me alcanza, siempre estoy en apuros económicos. Porque no sé, a mi experiencia con esto es muy loco porque yo al principio también veía el dinero como algo muy difícil de conseguir. Veía que ganar un millón de dólares era algo muy difícil en la vida, tener un patrimonio mayor de un millón, era por herencia o por no sé qué. Todo cambió cuando sentí que me lo merecía. Cuando tú sientes que te lo mereces, pero hay una forma de sentir que te lo mereces mala y es la del ego, decir no, porque yo soy la chimba y yo me lo merezco porque sí, no, no, no. Sientes que te lo mereces porque si tú desarrollas las actitudes que atraen el dinero, si tú desarrollas los pensamientos que atraen el dinero, si tú pones el foco en tu trabajo, va a llegar, o sea, es que es inevitable que vaya a llegar. ¿Por qué todos los trades rentables por lo que hablan? Y cómo traer ese sentimiento, y cómo tener ese sentimiento, ¿no? Cómo vibrar en esa energía porque al final yo digo que el dinero es una energía, ¿no? Y claro, es una energía y hay que saberla traer y cómo, cómo, esto es la pregunta de casi todos los días, pero cómo me muevo en esa energía, cómo me puedo mover en esa energía para traerlo. Yo creo que no se trata de mover sino de aprender a vibrar. ¿Y cómo uno aprende a vibrar? Tú tienes que estudiar el ambiente al que te dedicas. Cuando hablamos de vibrar en el sentido y tal, mucha gente se lo toma tontería pero realmente es algo muy serio porque para mí vibrar en el sentido del dinero en el trading es adquirir los pensamientos, las actitudes y las aptitudes necesarias para atraer el dinero al mercado, es decir, la paciencia, la disciplina, la constancia, ser consistente y ser emocionalmente frío y no dejarse llevar por el corto plazo. Si tú desarrollas eso en tu ser va a llegar así tengas una mala estrategia de trading. La peor estrategia de trading operada por un buen trader va a generar millones. ¿Sabes? Es muy cierto. Sí. Lo he visto. Yo, por ejemplo, yo opero una estrategia de trading súper simple. Súper simple. Yo lo único que hago es estudiar el mercado. Yo trabajo el trading con una cosa que se llama TBC está Inbound Context, el contexto temporal del trading y yo tengo muy en cuenta el tiempo, el lugar en el que pasan las cosas y yo lo que hago es únicamente estudiar si opero Europa, estudiar Londres, ver qué pasó y dependiendo de lo que pasa en Londres yo actúo en América, perdona. Y si opero Londres, estudio Asia. Ese es mi trading. Y yo, por ejemplo, que he tenido contacto con fondos de inversión grandes, con fondos de inversión Berkley, Goldman y traders que trabajan. No operan de una forma en la que nos cuentan. O sea, realmente, cómo opera esta gente no es con Smart Money y eso lo digo ya. Smart Money no se opera. Ellos no operan con sistemas. Ellos no van a manipularte. Ellos no van a manipularte todo el tiempo. Esto es un mito. Eso es un mito. El mercado busca liquidez por obligación, no porque ellos le den clic a buscar la liquidez. Eso es algo interesante a pensar. y no llevan estrategias de trading muy complejas realmente. Llevan estrategias de trading que van basadas normalmente en números exactos, van basadas en patrones armónicos. Cada trader opera. Hay fondos que operan price action, pero son consistentes son disciplinados ¿sabes? Entonces no nos diferenciamos porque a veces vemos a los traders de fondos de inversión como manipuladores como dioses como entes que no podemos superar. Realmente son como todos lo que han profesionalizado tanto esto que han llegado a ese sitio. Pero siguen siendo traders como tú, como yo, como lo que nos están viendo que han empezado así desarrollaron una estrategia de trading y un fondo les dijo toma te doy 50 millones para operarla y ya está. Es verdad, es verdad, es que el tema de trabajar esa mentalidad al final haces que hagas maravillas con cualquier estrategia y lo he visto en realidad he visto traders que de la nada se levantan y con unas estrategias y cuando me han explicado y yo he visto yo sinceramente me río y les digo tú no eres rentable con esa estrategia me dicen sí, sí, sí pero es que la mentalidad de estas personas es tremenda es muy buena. Yo la estrategia con la que empecé a ser rentable mi primera estrategia de trading después de perder ese dinero la primera que desarrollé que me llevó a ser rentable y me acuerdo que era un 2 con algo un 3% mensual sobre una cuenta de 1500 dólares no era nada ¿sabes? Era lo más simple del mundo yo lo único que hacía era de las 12 de la noche a las 5 o 6 de la mañana aquí en Canarias buscar una acumulación en los 7 pares Mayors de Forex y en Europa se rompía esa acumulación yo entraba 3 a 1 ya está esa era mi estrategia esa fue mi primera estrategia consistencia ahí desarrollé la consistencia todos los días me despertaba a las 5 de la mañana a las 6 7 de la mañana depende del horario que tuviésemos en ese momento sabes que varía un poco buscaba que la primera vela o la segunda vela del mercado rompiese la acumulación y yo entraba con un stop de 20 pips y un TP de 60 y ya y esa era mi estrategia al principio y luego me movía a una estrategia de retest de rotura en H1 me bajaba a M5 buscaba un retesteo en M5 y la rotura de la tendencia que retesteaba en M5 y me iba y ya sencillo ¿no? sí realmente en redes los traders se dedican mucho a mitificar su estrategia y hacerla como medio incógnito medio que no te enseñan todo que es más compleja que es mejor que las otras para venderte la moto ¿sabes? y eso es lo que no hay que creer o sea yo por ejemplo me dejé no voy a decir estafar porque no lo considero estafa yo considero que la gente que lo compra es tonta no estafa ¿sabes? y cuando entraba y veía la estrategia y decía pero es que yo ya sabía esto pero me lo habían vendido me lo habían vendido por ejemplo a la gente a la que yo le he enseñado mi estrategia la gente ha dicho wow si es algo muy distinto porque yo no uso price action ni uso smart money yo opero en base al contexto temporal y a las sesiones anteriores nada más pero la gente le digo esto y la gente me dice wow quiero aprenderlo seguramente es lo mejor es lo que necesito no es una estrategia de trading punto ya no es mejor que el price action no es mejor que la smart money a mí me parece mejor porque me encanta pero a lo mejor a ti te gusta lo otro y no te va a dar mayor rentabilidad mi estrategia que la otra te vas a dar mayor rentabilidad tú es la creencia que hay la creencia que hay que dar esa es la creencia que hay que dar y que lo que debería pagar la gente es psicología no estrategia la gente debería pagar formaciones psicológicas que no hay no hay influencers grandes que se dediquen a enseñar la psicología del trading porque no vende tanto totalmente así es totalmente real la gente se enfoca más en el gráfico y creo que vende más mucho más vende muchísimo más el gráfico y el tema el tema de las emociones en el trading ¿cómo cómo manejar esas emociones? ¿cómo manejar cuando cuando está la ansiedad cuando está el miedo cuando está la avaricia cuando llegan el momento en que el trader está operando porque son emociones que al final no se pueden contrarrestar van a estar ahí pero ¿cómo se gestionan esas emociones? mira mi respuesta ahí en base a 6 años de experiencia las emociones nunca se van o sea el que te diga que no vas a sentir es mentira tú generas un callo yo lo que digo siempre cuando tú vas al gimnasio los primeros días te duelen las manos ¿verdad? pero al siguiente mes te dejan de doler y estás cargando más peso ¿por qué será? porque has generado un callo a las emociones en el trading es exactamente lo mismo yo genero un callo yo tengo el mismo miedo tengo la misma ansiedad tengo el mismo todo que tú lo que pasa es que a mí me afecta menos la gente tira por el por la parte fácil de intentar eliminarlas pero nunca piensan en si es más conveniente hacerte más fuerte para soportar más que es el camino correcto wow es que es real es real que muchos se quieren deshacer ¿no? de la emoción como porque siempre me hacen esa pregunta ¿cómo me quito el miedo? ¿cómo me quito esta ansiedad? que no me deja operar que no soy capaz de operar y se bloquean claro aquí es el segundo punto y el más interesante tú las emociones nunca las vas a eliminar porque existen por una razón de protegernos como seres animales lo único que puedes modificar es tu reacción a las emociones y como digo yo ¿cómo se modifica eso? todo eso está en la amígdala todo eso está en la amígdala que es una memoria RAM es una memoria RAM que está llena de tus reacciones emocionales tú tienes que obligarte un número indefinido de veces a actuar distinto cuando sientes esa emoción hasta que esa memoria RAM se llene de la reacción que tú le has enseñado y ahí ya va a ser natural para ti y ahí ya va a ser natural para ti porque un soldado cuando entra una guerra no sale corriendo cuando escucha un tiro si tú lo harías y yo lo haría porque él se ha acostumbrado a reaccionar de otra manera a la emoción del miedo pues los traders pasa exactamente lo mismo pasa exactamente lo mismo yo cuando me siento ansioso en el mercado o me siento con miedo en el mercado yo en vez de cerrar la operación yo pienso lo correcto es seguir mi estrategia porque es la que me protege entonces mi reacción al miedo en el mercado es darle más peso a la estrategia es decir esto me está protegiendo cuando siento avaricia que es la más complicada realmente más allá del miedo la avaricia por ganar más dinero es la que más nos mueve cuando yo siento avaricia me desapego desconecto del mercado desconecto cierro chao yo no quiero verlo no quiero tener ese sentimiento que luego es el que más desaparece también la avaricia si es uno que desaparece porque no es un sentimiento tan apegado al ser humano claro que sí pero mira son mecanismos al final que se van utilizando estrategias para poder gestionar todas esas emociones en el trading porque el problema es ese cuando entramos en el modo víctima o nos sentimos rabiosos con nosotros mismos porque no sabemos ni gestionarlo no sabemos qué hacer con ellos y muchos terminan vengándose del mercado intentar vengarse del mercado y terminan en eso que lo que hacen es atacar claro a ver yo creo que todos hemos pasado en cierta medida por eso y todos nos hemos dado cuenta por eso yo al principio te dije que yo me siento muy bendecido siendo una persona que aprende de los errores porque hay personas que no aprenden de los errores y yo he tenido amigos que dicen no yo me dedico a flipear cuentas y yo digo pero es que eso es estúpido yo me dedico a meter 100 dólares en una cuenta y a ver la cuenta hasta cuando la puedo llevar yo creo que eso es tonto o sea ahí, ahí, ahí o sea no es mejor ser consistente ser constante tener una cuenta grande o gente que por ejemplo ¿por qué las estadísticas en las empresas de pondeo? el 97% de las personas pierden la fase del 3% que quedan el otro 90% no le dura más de 3 meses avaricia se ven con la cuenta y quieren retirar wow tremendo ahí el punto el punto a lo que tiene que enamorarse un trader que esto es algo que creo que nadie enseña pero para mí es la clave una de las muchas claves que hay en el trading y es el trabajo está por encima de los resultados el foco en el trabajo es la clave de todo pon el foco en el trabajo y no en los resultados cuando tú pones el foco en el trabajo y te desapegas de los resultados los resultados llegan si tú pasas el día pensando en cuánto ganas en cuánto pierdes en qué tienes que hacer qué puntos tienes que mejorar en tu cabeza qué tienes que estudiar en el gráfico qué libro tienes que leerte esa es la clave yo no pienso tú me preguntas cuánto ganaste hoy y a mí se me olvidó ya pero yo no le pongo el foco en eso literalmente me pasa mucho los chicos me preguntan termino la sesión me voy al gimnasio hago mis cosas más es que tu trade de hoy cómo fue tal y yo no me acuerdo de qué trade tomé hoy literalmente yo no me acuerdo de qué trade tomé hoy porque es que no le doy ninguna importancia a un trade no le doy ninguna importancia yo siempre he dicho que el tema del dinero yo les pongo este ejemplo muchas veces a los traders a mis alumnos y les digo el dinero o lo que hablamos del apego a los resultados viene siendo como cuando hay una pareja que te está o una persona que te está persiguiendo mucho y tú intentas como que oye ya para para o cuando o viceversa cuando hemos intentado tener a una persona y perseguirla y perseguirla como que más se va yo creo que es lo mismo el resultado y el dinero que lo haces con demasiado le pones exceso de importancia y creo que ese es el problema de muchos traders el exceso de importancia que ponen sobre el dinero y sobre el querer rápido ser rentables sí y sobre todo es lo que esto se basa en lo que dijimos antes si la gente se enamorase del trading como actividad no como medio para conseguir dinero no tendrían ese apego al dinero porque si a ti te gusta jugar al fútbol a ti te da igual no llegar a jugar en el Madrid porque te gusta jugar al fútbol si a ti te gusta hacer trading independientemente de los resultados que tengas en él no te apegarías al resultado monetario y a lo mejor serías rentable más rápido y te iría mejor en el trading sentir pasión por él sentir pasión por eso yo le digo a la gente yo soy un friki de estoy 3 horas por la mañana y a lo mejor estoy otras 4 o 5 horas por la tarde estudiando en el mercado 2 además yo estudio no he parado de estudiar nunca sigo estudiando y seguiré estudiando siempre porque vivimos en un mercado de constante evolución y yo quiero estar a la par con él eso también es uno de los puntos de los traders se acomodan mucho aprende una estrategia son rentables con ella y hay muchos traders que dejan de ser rentables porque el mercado se va actualizando y tu estrategia es verdad es verdad tu estrategia tiene que actualizarse es totalmente cierto he visto traders que empiezan muy bien con una estrategia y se acomodan un poco y al tiempo se dan cuenta que la estrategia ya no les está funcionando y me doy cuenta que es precisamente por eso lo que tú dices porque se acomodaron y dejaron de aprender mira por ejemplo mi estrategia no es la misma que el año pasado ahora es distinta tiene mejoras y tiene adaptaciones y el otro año y el otro año todos los años actualizo mi estrategia uso toda la data del año para aprenderlo de lo que ha pasado al mercado descarto las posiciones que me han salido perdedoras a lo largo del año o me han jodido de la estadística las elimino y las pongo para el otro año y también voy viendo patrones nuevos porque el mercado da patrones nuevos eso de que el mercado no hace nada nuevo es una tontería el mercado todos los años se actualiza y se actualiza y lo podemos ver por ejemplo en Bitcoin cuando empecé a operar Bitcoin yo a invertir en Bitcoin en 2019 tenía chicos que operaban Bitcoin en mi grupo de amigos y les iba muy bien y yo les dije acuérdate que dentro de unos años va a pasar a ser un mercado igual a Forex y ahora es igual a Forex si te bajas a M5 son los mismos patrones que en Forex y te lo estudias hace 3-4 años era muy distinto y el mercado a día de hoy los stops hay que modificarlos cada cierto tiempo con la data que vamos teniendo en general y así se modifican el problema es que muchas veces esto que le digo a la gente es que la gente opera la estrategia que quiere operar no la que debe operar entonces yo siempre me he dedicado a buscar lo que funciona en el mercado no lo que yo quiero operar porque hay mucha gente por ejemplo ahora con lo grande que se ha hecho el Smart Money que mucha gente quiere operar Smart Money porque le gusta el Smart Money no porque le haya servido a él el Smart Money porque a lo mejor para tu mentalidad el Smart Money no sirve tanto y deberías buscarte otro estilo de trading pero como a ti te gusta tú lo operas y pierdes porque no se adapta a ti ese tema ese tema también de buscar tu estilo de trading cómo cómo podrías o qué consejo le darías tú a los traders para para trabajar en eso experimenta o sea experimenta tienes que experimentar al principio cuando conoces el trading tienes que experimentar ver me gusta más el swing me gusta más el day yo por ejemplo yo cuando empecé a operar day trading porque como te dije anteriormente yo primero operé day trading luego me fui a bueno day trading entre comillas a veces era swing era NH1 y luego me fui al patrón de Ritex que era en M5 luego empecé a operar el crudo en M5 en futuros y luego me moví a una estrategia de M1 en el euro dólar y fue la que me enamoró del scalping y del day trading lo que pasó con esa estrategia yo operaba solo de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana me daban muy buenos resultados me daban muy muy buenos resultados el problema fue que la escalabilidad en el dinero era más complicada porque las comisiones el lotaje era muy grande porque la stop entonces tuve que moverme a M5 y ahí yo me enamoré de M5 y llevo 3 años y pico operando M5 sin parar y opero M5 y me encanta operar en M5 mis 3 horitas y ya y lo disfruto mucho hay gente que puede disfrutar más el swing trading hay gente que puede disfrutar más un scalping en M1 o en M3 y otras personas que pueden operar en diario no sé así es ahí va a depender al final de lo que se vaya acomodando cada uno sí pero yo digo que para mí para novatos lo mejor siempre es el day trading porque para novatos para entrenarte como trading porque hay un proceso de entrenamiento antes de operar la estrategia que tú quieras operar o sea tú tienes que también entrenarte y tú tomas una dos tres operaciones al día en day trading en swing vas a tomar tres a la semana con suerte cuatro cinco entonces tienes tres situaciones para aprender a la semana mientras que en day trading es más yo recomiendo que a los novatos dediquen unas horas al día a hacer day trading sin el objetivo de ganar dinero sino para entrenarse mentalmente porque el day trading por ejemplo es algo que es mucho más estimulante que el swing trading entonces si un day trader es bueno el swing va a desarrollarse mejor pues sí al final es que cada uno vaya buscando su su manera tanto de operar pero también la forma en que se va acomodando y yo siempre siempre les he dicho a los traders que inician no se casen con una sola idea y con una sola cosa experimenten también un poco porque eso les va a ayudar a ampliar no solo el conocimiento sino ver en qué se van acomodando y en qué se sienten ustedes mejor muchas veces veo que traders están en una formación o en una mentoría y están viendo que no les gusta que no se acomodan o que simplemente les está generando más ansiedad de la que debería pero no están no tienen esa apertura de decir vale voy a experimentar algo más a ver en qué me voy acomodando porque al final cada uno tenemos una personalidad y creo que debe de acomodarse a la personalidad de cada uno es más soy de las personas que pienso y no sé tú qué digas que uno aprende una estrategia pero con el tiempo tú la vas acomodando y reestructurando a tu personalidad 100% ¿verdad que sí? mire yo mi estrategia será enseñado a los chicos y tengo chicos que son rentables que están fondeados con esa estrategia pero todos y cada uno de ellos le han puesto su personalización han dicho pues yo esta parte no la espero porque no la veo tan bien me enfoco en esta uso esto y esto y esto pero siguen las reglas de mi estrategia es totalmente necesario totalmente necesario que tú acomodes la estrategia a ti el problema es que aquí hay fanatismo es que en el mundo del trading se ha convertido en el mundo del fútbol hay fanáticos de este trader de esta estrategia y de este sistema aunque sepan que les va mal son fanáticos y son las mismas personas que te mienten diciendo que les va bien porque son fanáticos y eso es un problema muy grande porque el mundo del trading en los últimos años a mí me ha dejado mucho que desear porque ahora con Instagram por ejemplo influencers amigos que tengo que se dedican a las redes que son de cientos de miles de seguidores me han dicho tío no me gustaba el trading pero te estoy viendo a ti y me está encantando y yo le digo a la gente si la gente vendiese o expusiese el trading como es naturalmente como negocio y como forma de crecimiento personal también mucha más gente se enamoraría de él sin esperar quizás un retorno económico tan grande lo que pasa es que la mayoría de influencers te muestran Lamborghinis te muestran tal que al final se lo han comprado con el dinero de las redes porque he visto influencers que son traders y con el trading te dicen este año he ganado 200.000 euros y me he comprado dos coches de 300.000 euros cada uno de donde ha salido ese dinero el problema es que ya el trading se está convirtiendo en una metodología para ser influencer y ganar dinero no lo veo mal siempre y cuando aportes valor porque el valor que tú aportes en las redes tiene que verse dado a ti en forma monetaria que es la energía por la que se mueve este mundo y está muy bien siempre y cuando realmente aportes valor y ayudes el problema son los fanatismos porque ahora son fanáticos del otro son fanáticos de este sistema son fanáticos de este y dile tú que no te gusta porque te dicen que es el mejor y aquí es donde yo entro en un tema que he entrado varias veces y es que para mí el trading es algo muy arcaico a día de hoy parece que no podemos evolucionar no podemos evolucionar inventar nuevos sistemas porque el smart money es el dios porque el playstation es el dios porque el otro es el dios y no puedes evolucionar y cambiar algo porque si no te dicen no, eso no funciona y eso es un problema por ejemplo mi estrategia de trading yo le puse el nombre evolution de evolución porque todos los años evoluciona en base a lo que me va diciendo el mercado y eso es muy friki del concepto de evolucionar porque en mi filosofía de vida llegamos a este mundo para evolucionar no para otra cosa para ir evolucionando con cada día que pasa entonces creo que para mí el trading está muy muy sucio porque hay fanatismo y cuando hay fanatismo no se avanza porque endiosan a los traders totalmente cierto claro es que endiosan a los traders y dicen no, lo que dice él es y punto entonces yo no puedo contradecirlo y de la discusión parte la evolución wow impresionante eso porque es tan cierto yo muchas veces confieso aquí ¿no? que muchas veces yo siempre les estoy diciendo a mis alumnos no me idealicen ni se les ocurra ni se les ocurra y si tienen que ver otras opciones tienen que abrirse nada más Lili me va a buscar otro coach otro psicólogo voy a ver otra perspectiva hazlo hazlo porque es necesario también y es verdad el casarse con una sola idea el casarse con un solo trader una sola forma de ver el mercado creo que es tan peligroso también el no tener esa apertura mental es lo peor ¿no? porque terminas endiosando lo que tú dices a una sola persona y y muchas veces te das cuenta que ni siquiera la estrategia en sí es muy rentable claro que lo he visto claro claro que lo he visto ese es el punto ese es un punto de inflexión cuando una persona empieza a idealizar a alguien o a creer que alguien es el mejor en algo ¿no? y realmente aunque un trader sea el mejor del mundo obviamente va a haber un mejor trader que otro por sus rendimientos que yo no soy de los que miden a un trader por los porcentajes que gana o por el dinero que gana sino lo mido por otras cosas porque a mí me gusta aprender más de su personalidad que del dinero que gana es algo que no me importa tanto a lo mejor no está ganando tanto pero en un futuro gana nada más pero tiene unos factores psicológicos mucho mejor a los otros no obstante en la ciencia misma el avance parte de la discusión de rebatir de decir esto no es así esto es así vivimos en un ambiente muy cerrado en el que tú no le puedes decir no esto es mentira no esto no porque lo dice porque el trader gana más que tú entonces como gana más que tú pues ya tú no le puedes contradecir y él es un tío si a lo mejor pues tú no sabes cuál es la realidad es el problema es totalmente cierto es así que en estos años que llevo moviéndome un poquito en este medio te das cuenta de muchísimas cosas y es una realidad total es por eso que tener esa apertura mental es demasiado demasiado importante de lo más de lo más sí, sí, sí de ver otras posibilidades otras opciones que si ves que una estrategia no te está funcionando si no se te está acomodando en especial el buscar otras opciones y yo creo que siempre hay que tener ese plan B y también lo que pasa es que los traders en las redes están muy polarizados o es bueno o es malo no hay un punto intermedio la gente por ego no es capaz de aceptar que es bueno pero a él no le sirve ¿sabes? exacto eso es otra cosa Majek es posible que al trader que profesional diga vale esta estrategia me sirve y es posible que a X persona esa estrategia no le sirve no le funcione para nada está claro porque nosotros todos tenemos una visión distinta o sea nuestra función cognitiva la parte de nuestro cerebro que nos hace ver las realidades distintas en todos los seres humanos que hay en esta tierra a lo mejor tú no ves las cosas igual que las veo yo por eso a lo mejor no te sirve tanto mi estrategia me he topado con traders que me han dicho cuando tomo ventas la mayoría me dan bien y en compras siempre voy mal cosas tan simples como esas cosas tan simples como esas ¿sabes? la percepción del medio es muy importante buscar un mentor que tenga una percepción del medio parecida a la tuya y experimentar con mentores hasta que encuentres con él eso o sea yo a veces también por ejemplo pienso que la gente tiene mucho mucho como mucha negación a la hora de comprar una formación o un mentor yo siempre digo lo que tienes que priorizar es mentoría psicológica por encima de formaciones o sea por encima de formaciones mentorías psicológicas que yo no las doy por ejemplo pero buscar a gente como tú que las den y y buscar mentoría psicológica es lo más importante para mí porque claro la gente tiene como ese miedo de pagar esas cosas tienen miedo de pagar mentorías de pagar formaciones y de experimentar yo me podría haber gastado más de 20 mil euros en formaciones hasta el día de hoy y en mentorías por ejemplo yo hace nada pagué dos horas de mentoría que no es trader el que tal pero es una persona experimentada en los niveles de conciencia y me salen dos horas tres mil dólares yo las pago con ganas porque sé que es algo que me va a hacer crecer y tú inviertes trescientos dólares en una mentoría y te llevas tres palabras que te han cambiado tu visión ya vale la pena claro es que es tan real es tan real y por qué crees que la gente es tan negada a trabajar su mentalidad porque mira es curioso la mayoría de traders sabe que un gran porcentaje del éxito en el trading es la mentalidad pero es tan contradictorio ver que si saben esto no la trabajan no se toman la molestia mira he conocido traders que me dicen Lili llevo ocho años diez años en el mundo del trading pero nunca ha trabajado mi mentalidad realmente a mí me aterroriza mira y creo que es el común denominador de los traders hay dos puntos en los que los traders no trabajan y no entienden más que trabajar por los cuales no son rentables el primero es la mentalidad la gente no la trabaja por ego principalmente para la gente es difícil sentarse así como estamos tú y ahora y decir te la cagué en esto siento que en esto no soy bueno la mayoría de gente no tienen la humildad propia para hacer esas cosas básicamente por eso luego porque lo ven una pérdida de tiempo porque se creen que ellos mismos lo van a poder arreglar cuando es mentira siempre necesitas de estímulos externos para cambiar tus cosas tus creencias te limitan y necesitas otra persona que te rompa las creencias totalmente necesario totalmente y el segundo es la experiencia que es lo que la gente no entiende se piensan que aprendes una estrategia de trading y ya vas a ser rentable necesitas experiencia en el mercado es algo que la gente no entiende tú necesitas experiencia y no tiene que ser perder dinero puedes operar en demo puedes operar con muy poquito ganar experiencia no tiene que significar perder porque con una buena gestión del riesgo no vas a perder tu dinero pero si vas a ganar experiencia puedes pasarte un año quedando en meses menos un 1% en breakeven o un 1% arriba hasta que ganes la experiencia y aprendas a ver el mercado porque hay muchas cosas en el trading que no se pueden enseñar hay muchas cosas que no se pueden enseñar porque yo a veces veo el mercado y mi cerebro me dice es una buena compra y otra persona dice no es que no aquí no me va y a veces no va con mi estrategia no la tomo cuando no va con mi estrategia obviamente pero mi cerebro va generando fotografías del mercado y se va acordando de patrones y se va acordando de cosas se va acordando de comportamientos del mercado por ejemplo algo que pasa mucho es que yo muchas veces veo el mercado y digo hoy seguro no va a dar buenas posiciones no me voy a sentar el mercado va a estar raro por sensación que me da el mercado como se ha movido anteriormente y todo y la gente eso no lo entiende y eso es experiencia y hay días en los que digo yo hoy no opero porque veo que el mercado va a estar raro me separo de él y está raro luego y si tú no eres un mago eres un superhéroe no he ganado experiencia frente al mercado porque si tú convives con una persona diariamente tú eres capaz de predecir sus actos ¿verdad? pues si tú convives con el mercado diariamente el lapso de tiempo suficiente tú vas a ser capaz de predecirlo también entonces la experiencia es muy importante ¡Wow! eso es muy importante ¡Wow! que es tan real es tan real es verdad es verdad el tema de que hablabas ahora de romper creencias ¿cómo has trabajado tú esta parte? ¿cómo ha sido tu proceso de trabajar con el tema de las creencias limitantes? creo que el punto principal y que hay mucha mitificación a lo largo de las creencias limitantes y es que para mí lo principal que tienes que tener como persona es saber experimentar lo que no quieres experimentar eso es lo que limita realmente a las personas tú tienes que decir a mí no me gusta esto o no creo en esto pero igual lo voy a experimentar porque a lo mejor después de experimentarlo me gusta y pasa con todo esto me parece mal no me gusta voy a probarlo para tener una opinión ¿cómo las personas van a tener una opinión de algo que ni siquiera han experimentado? yo me he enfocado mucho en experimentar cosas en darme viajes a sitios que diría que nunca iría en comer cosas que no me gustaban o pensaba que no me iban a gustar y en el mercado el punto de inflexión creo que el más grande es enamorarse del saber del no saber que va a pasar es que convivir con la incertidumbre es lo que hace un trader diariamente entonces creo que la creencia más limitante que hay ahí es esa lo que más te limita es no aprender a entender la incertidumbre y que es algo con lo que vas a convivir no sé qué va a pasar mañana no sé qué va a pasar pasado no sé qué va a pasar este mes quieren saberlo todo lo que más te limita como creencia es la intención de saber las cosas vale y cómo crees bajo tu experiencia personal que se puede trabajar esta creencia liberarte tienes que liberarte no trabajarla tienes que liberarte de la intención de predecir el precio el mercado no se predice el mercado aunque muchos traders te digan que puedes predecir el mercado el mercado en su mayor exponente es aleatorio la mayoría del mercado es aleatorio y muchas veces ni siquiera se puede predecir con patrones y la mayoría de sistemas de trading que te venden están diseñados para que cuando el mercado te dé un patrón que es otro y que no valido la entrada o que se fue a stop te digan pero es que hizo esto y no lo vi tienes que entender que el mercado es aleatorio en un mayor exponente y que tú lo único que haces es identificar ventanas de oportunidad que no sabes cuál va a ser el resultado pero lo que tú tienes que saber para no sentir miedo frente a esta incertidumbre del mercado es crear esa persona que sabes que es más fuerte que el mercado cuando tú te sientes más fuerte que el mercado más paciente capaz de rechazar trades capaz de tomar los trades buenos que surjan te da igual lo que pase y cuando te da igual lo que pasa en el mercado dejas de tener la miedo a la incertidumbre y dejas de tener esa creencia limitante que intenta predecir el mercado constantemente a todos nos pasaba al principio que nos sentábamos y ya empezábamos a imaginar situaciones y movimientos de mercado que iba a dar en el momento en el que dejas de imaginar lo que va a pasar interdiges a lo que está pasando y cómo puedes actuar en el presente y dejar de predecir en el futuro mejoras como trader ese es un punto de inflexión que ha sido lo más retador para ti más que trabajar en ti mismo en tu mentalidad que es lo que sientes que te ha costado más trabajo por decirlo así de poder romper bien sea con una creencia o un hábito tiene que ver con el trading pero y esto es algo que yo le digo a los chicos o sea si yo llegué a ser rentable mucha gente lo puede hacer yo tengo lo que se denomina como depresión orgánica o crónica yo tengo una depresión orgánica crónica por un suceso que pasó en mi vida en un momento infinitamente traumático y me quedé ahí mal entonces me costó salir de esas y me costó entender que no es lo mismo tener una depresión que estar triste y luego me costó entender que no es lo mismo estar triste que manifestar estar triste porque tú puedes sentir pero no manifestar eso es lo que más me costó a mí no manifestar mis sentimientos porque realmente en el mercado da igual lo que tú sientas lo que importa es lo que tú haces y como importa lo que yo hago lo que tengo que aprender es sentir pero no manifestar yo me manifiesto siempre sereno y lógico independientemente de lo que yo sienta y cuando empiezas a hacer eso es lo mismo que hablábamos antes la amígdala entonces a mí me costó mucho luchar contra los malos sentimientos o los días en los que yo perdía y me sentía mal porque me entraba depresión en esos días a mí me costó mucho eso y cómo 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 trabajaste esta parte en esos días que te sentías deprimido por el tema de pérdidas imagino sí más que pérdidas ego lo mío es más ego al principio fue ego yo soy un ganador yo me considero un ganador me gusta ganar y hasta que me entendí que ganar es una carrera a largo plazo en el mercado me costó un poco yo los días que tengo pérdidas y me siento mal busco razones para ser feliz y los días que tomo ganancias busco razones para ser realista entonces esa es la clave cuando tú tomas pérdidas cuando un día tomas pérdidas y sobre todo si eres un novato tienes que salir del mercado y ese día hacer cosas que a ti te hagan feliz entonces ya tu cerebro empieza a ver que no le están afectando porque obviamente ¿qué pasa? ¿por qué tu cerebro te hace sentir mal cuando tomas pérdidas? para protegerte de no volver a hacerlo para protegerte del mercado entonces generas odio hacia el mercado generas un odio generas un miedo hacia el mercado entonces cuando tú le das un estímulo contrario mientras tienes ese sentimiento empieza a desaparecer ese sentimiento con el tiempo como son dos polos opuestos es tan real eso de lo que tú dices que empiezan a sentir odios al mercado incluso a asociar el mercado con algo malo y desde que entran a operar ya están irritables ya están recordando también este tema de recordar la pérdida anterior están apegados a la pérdida anterior y buscan como de lugar cómo recuperar ese dinero ese es el paradigma del perdedor innato en el trading o sea nosotros tenemos nuestro cerebro se divide en dos cosas función cognitiva y participativa la función cognitiva es la que crea tu realidad si tú empiezas a darle malos estímulos tu realidad es negativa y tu función participativa son tus actos y tus actos van siempre guiados en función de tu función cognitiva es decir de tu realidad lo que tú piensas es lo que tú haces como tú ves el mundo como lo percibes es lo que te lleva a tener actos y hay gente en el trading que le pasa mucho que llega a tener un odio tan grande hacia el trading un miedo tan grande o se ha expuesto a tantas pérdidas que ya operación tras operación que toma es perdedora y eso viene a ser porque su cerebro indirectamente selecciona las operaciones que son potencialmente perdedoras porque se ha vuelto adicto a la sensación de perder sin que él lo sepa si hay personas que son adictas a fumar y a drogarse cuando saben que es malo también hay adictas a personas a las pérdidas en el trading y es algo que no se habla porque es como muy mitificado pero yo he visto muchas personas que vienen y me dicen más es que he perdido hoy pasado el otro veo el mercado y digo han surgido cuatro posiciones en ese día y la tuya era la única perdedora ¿qué te ha llevado a ti mentalmente a tomar durante cuatro cinco días todos los días la misma posición y la única perdedora del día eres tú decidiéndolo eres tú subconscientemente decidiéndolo wow ¿cómo trabajarías tú esta parte de magia? pues con un plan de trading súper estricto con un plan de trading tan estricto que no te dé la opción a dudar si pasa esto 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 yo hago indirectamente ya no dándoles menos libre albedrío claro ¿qué crees que hace que los traders ahora hablando de este plan de trading no cumplan con su plan es que les cuesta demasiado cumplir con el plan saben lo que tienen que hacer y no lo hacen ¿por qué crees que la gente incluso he conocido muchos traders y esto lo pongo aquí entre comillas que no tienen un plan de trading o sea no tienen un plan el trading discreccional está siempre a la orden del día lo que yo creo que les hace ahí es una cosa que es lo que les hace hacerlo que es el nihilismo o sea se piensan que ellos son máxima autoridad tienes que desentronarte y ponerte por encima tu plan de trading o sea primero está el plan y después en la libertad que me deja el plan yo decido cuando entiendes eso no fallas y cuando entiendes que tu plan de trading está creado para darte las ganancias y protegerte de las pérdidas y lo ves como un amigo no como un enemigo lo dejas de hacer porque si lo ves como un enemigo o lo ves como que tu eres el jefe de tu plan de trading tu plan de trading es tu jefe siempre siempre es totalmente necesario y luego las personas tienen que entender una cosa y es que si yo soy un trader profesional es porque yo me protejo más que un novato del mercado yo soy más estricto con mi plan de trading que un novato entonces la gente tiene que encontrar esas razones para ser estricto entonces cuando piensen en saltarse el plan de trading debería de pensar que haría un profesional yo creo que todos los traders tenemos que tener un alter ego que es nuestro trader referente como queremos llegar a ser en el trading en nuestra cabeza y a veces preguntarle a ese alter ego que harías tú aquí tenemos que tener el trader perfecto nuestro porque es unitario en nuestra cabeza y yo me lo pregunto porque todavía llevo muchos años pero considero que no soy perfecto todavía y que todavía me queda carrera sería muy triste ser perfecto ahora porque no me quedaría que evolucionar y yo me pregunto ¿qué haría un trader perfecto en ese punto? cerraría dejaría abierta la posición ¿qué haría? y la respuesta siempre es la misma seguiría el plan de trading wow ¿y a qué crees que se debe esa resistencia a ellos mismos crear sus reglas o a cumplir más bien con sus reglas? porque muchos se resisten tienen una resistencia interna cumplir con las reglas mira eso si miras la vida de esas personas seguramente son iguales en la vida puede ser que hayan sido personas que a lo largo de su vida no hayan tenido la necesidad de cumplir con normas personas muy nihilistas que se crean una máxima autoridad por ejemplo a mí eso es algo que en mi vida en general me suele pasar y lo he entendido en el mercado y es que yo soy una persona que tiene un nihilismo intrínseco muy grande que no los pongo al mercado porque obviamente en base a mi experiencia de vida yo nunca tuve a nadie por encima mío entonces yo fui una persona muy libre desde pequeño que a mí me costaba cumplir y cumplir con normas pero cuando entiendes que las normas son tus amigas y no tus enemigas empiezas a cumplirlas el problema es cuando la ves como una amenaza o cuando tú ves que puedas ganar más si no la sigues claro que te autoenga entras en ese autoengaño yo puedo solo y no necesito de esto exacto exacto ¿no? exacto bueno Majek ¿qué consejos ya para finalizar ¿qué consejos tú le darías a esos traders bien sea que están iniciando en este mundo del trading o aquellos que llevan muchísimo tiempo y están desgastados cansados que aún no han logrado esa consistencia que han tomado incluso malas decisiones pero también para aquellos que estén operando desde la necesidad yo creo que el consejo que se le tiene que dar a todos los traders es primero te enamoras del trading y luego eres rentable no tengas la necesidad de ser rentable no tengas la necesidad de nada ten la necesidad de enamorarte del negocio de trabajar tu trading tiene que ser tu mejor momento del día si tu trading no es tu mejor momento del día el que más te ilusiona el que más tienes ganas de hacer donde más te sientes en confort sentado en tu ordenador haciendo trading tienes un problema tienes que sentir ilusión por tu trading no por el resultado sino por la actividad es lo que más a mí me ilusiona en mi día sentarme en mi ordenador tomarme mi cafecito porque siempre es por la mañana ver los gráficos ver qué va a pasar en el mercado hoy tomar mis decisiones seguir mi plan de trading y encontrar la satisfacción en ser el trader más disciplinado y en ser un trader más disciplinado cada vez creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos todos en cada vez ser mejor ser más disciplinado y ser más consistentes y entender que tenemos un margen de error que todos podemos tener errores pero enamorarse del proceso y enamorarse de evolucionar porque un trader tiene que estar en evolución constante y constante wow yo creo que ahora que mencionas esto esto es alguna característica tremenda que yo he visto en los traders profesionales y es esa pasión por el trading son total apasionados por el trading les encanta les apasiona les puede pasar horas y no se enteran es algo que les apasiona y definitivamente yo creo que el resultado viene de eso de la pasión que sienten por esta profesión ¿tú te crees que Usain Bolt llega a ser Usain Bolt si no le gusta se corre? claro que no o sea es que sin pasión no hay nada y es lo que te digo tienes que enamorarte del trading como actividad no del resultado que te da el trading esa es la clave totalmente esa es la clave de la rentabilidad enamorarte porque si tú te enamoras con desapego a los resultados de algo por hacerlo y te dispones en un momento va a llegar la rentabilidad sí o sí y va a llegar seguramente antes que cuando estabas buscándola y buscándola y buscándola y buscándola segurísimo eso es tan real pues nada Majek te quiero dar muchísimas gracias por todos estos consejos por tu experiencia de vida muchísimas gracias de verdad porque estoy completamente segura que a más de un trader todas tus palabras le van a tocar directo directo eso seguro eso segurísimo y al final eso es aportar valor y por medio de esta entrevista sé que estás aportando un valor incalculable muchísimos traders que están buscando ese éxito están buscando esa rentabilidad y sé que tus palabras van a tocar a más de uno estoy completamente segura de eso y te doy muchísimas gracias Majek muchísimas gracias porque de verdad se te nota esa humildad se te nota esa pasión por lo que haces y eres un apasionado por esta profesión y claro los resultados sí o sí deben de llegar sin duda alguna pues nada comunidad de traders darles también a ustedes las gracias y porque son ustedes los que hacen posible esto de que yo pueda tener invitados de lujo y pues nada Majek muchísimas muchísimas gracias espero en una próxima oportunidad también volverte a tener por acá como invitado y estaría genial la verdad muchísimas gracias para las personas que quieran hacer parte del club de mentes expertas están súper invitados las puertas están abiertas y no se les olvide siempre hay que trabajar la mentalidad la mentalidad es una parte fundamental en el trading sin mentalidad no se puede llegar a la consistencia rentabilidad en este mundo que de por sí ya se hace complicado pues nada un abrazo para todos y recuerden que siempre vamos por más y mejor un abrazo para todos un abrazo para todos y ahora un abrazo para todos